hola cómo están soy Delia y en este vídeo voy a hacer un aderezo aderezo para menestra pero este aderezo también se puede utilizar para hacer guisos en este caso solamente voy a hacer el aderezo primero para la menestra y espero que les guste déjenme sus comentarios suscribanse al canal y gracias por ver nuestros vídeos aplicando cebolla aderezo ah ¡Gracias! 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 ¡¿Regan? ¡Gracias! ¡ bother dicho! ¡Gracias! ¡ reaches out! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡AHH! ¡Suscríbete al canal! Dejamos dorar todo bien hasta que la cebolla esté como caramelo. Eso es muy importante para el adrezo. Muy importante. ¡Gracias! 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 Ahora sí mezclamos el aderezo con el frijol y lo dejamos que dé un hervor. Y vamos a obtener una menestra riquísima, deliciosa. Pruébenlo, déjenme sus comentarios. Y gracias por ver nuestros videos. ¡Suscríbanse al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.